¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo se encuentran en el otro lado del internet? Espero que se encuentren fantásticos porque estoy muy feliz de que me estén acompañando en un nuevo tutorial de los Sims 4. Y tal como dice el título del video, hoy vamos a aprender a cómo conseguir la planta vaca o planta carnívora en el juego y plantarla en nuestro jardín y tener interacciones con ella, así es. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente estar dentro de una partida, no importa la familia que sea, y presionar la tecla M para irnos a la vista del mapa. Una vez en la vista del mapa, nos vamos a la ciudad de Oasis Springs y ya estás ahí, únicamente buscas el lote que dice Desert Bloom, el parque Desert Bloom. Entonces, le clicamos aquí y vamos para allá. Una vez que estamos en el parque de Desert Bloom, lo que tenemos que hacer es irnos por todo este caminito, todo este caminito de este lado, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Luego por acá hasta llegar a este lago de acá atrás, así es. Aquí, donde está este como lago entre unas rocas, vamos a encontrar este letrero que nos dice PESCAR. Entonces, clicamos aquí y le damos Ir a PESCAR. Este es el lugar donde nosotros vamos a conseguir las semillas de una planta vaca. Entonces, como ustedes pueden ver, pues seguimos todo este camino, todo este camino que llega hasta esa parte del lote, a un lado, justamente. Y bueno, pues ahí va nuestra Sim. Una vez que llega aquí y que se tiene que poner a pescar, pues vamos a tener que esperar, esperar y esperar hasta que nos aparezca aquí una notificación que van a ver en unos momentos. Y bueno, ha pasado casi todo el día hasta que conseguimos a la dichosa planta vaca. Y esta es la notificación que nos aparece. Liberty acaba de pescar una valla de planta carnívora. Puede que en el día pesque una o dos. No importa cuántas pescas ustedes pueden tener también en su casa, cuántas plantas vacas quieran. Entonces, ya tenemos una. Lo que vamos a hacer ahora es regresar a nuestra casa para plantarla en nuestro jardín. Una vez que estemos en nuestra casa, vamos a encontrar muchas cosas que pescamos. En este caso ya pescó muchos peces. Y también las vallas o valla de planta carnívora, depende de cuántos haya atrapado nuestro Sim. Lo que tenemos que hacer es agarrarla del inventario y sacarla a un área despejada del jardín. En este caso la voy a poner aquí. Y vamos a darle clic y plantar. Así es, vamos a plantar esta preciosa valla de planta vaca que está súper chiquita. Ustedes la pueden ver ahí. Y listo, fue cubierta por tierra. Ok, y ahora ya le salen sus cuernitos. Y lo que tenemos que hacer a partir de ahora es cuidarla y cuidarla y cuidarla. Estar regándola siempre y fomentar su desarrollo. Para que al final tengamos una planta feliz y contenta. Y sí, tiene que crecer. Va a crecer, chicos. La duración de crecimiento de la planta vaca dura entre aproximadamente tres días. Así que sí, va a ser un poco tiempo Sim. Va a pasar algo de tiempo. Y listo, finalmente tenemos a nuestra planta vaca. Ya ha crecido después de tres largos días. Bueno, en tiempo Sim no pasa tanto tiempo. Pero podemos darle de comer, jugar y acariciar. En caso de que nuestra Sim ya tenga alguna otra habilidad. Pues nos va a aparecer esta opción extra que dice coger muestra para microscopio. Pero no, en esta ocasión vamos a darle de comer. ¡Ay, qué delicioso! ¿Se te antoja planta vaca? Tu primera comida. Y sí, parece que sí se la va a comer. Oh no, no quiere. Ok, no hay problema plantita vaca, no hay problema. Vamos a jugar contigo entonces. Eso es, me encanta esta planta vaca. Es genial. ¡Wow! Tranquila. Exactamente. Y vamos a acariciar a nuestra hermosa planta vaca también. ¡Oh, qué bonito! Se deja agarrar nuestra planta carnívora, planta vaca chicos. Y pues nada chicos, esto ha sido todo el tutorial. Espero que les haya funcionado para que ustedes puedan tener sus plantas vaca en el juego. Y jugar con ellas y divertirse. Y probar qué nuevas interacciones tienen. Recuerden que si su Sim muere tragado por su planta vaca. Van a poder extraer también la esencia de los sentimientos que tenía su Sim al ordeñarla con otro Sim. Y bueno chicos, ya saben que yo los quiero mucho. Les mando un abrazo, les deseo la mejor de las suertes. Y nos vemos próximamente. Cuídenseme mucho, los quiero mucho. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!